El capitán, el capitán le negó el embarque. Dígame por qué usted me va a negar el embarque a mí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, estúpida? ¿Qué le pasa? No, ¿cómo me va a hacer perder mi plata? Tengo que llegar a trabajar. Me pegó, ¿cierto? Sí, le pegué por estúpida. Listo. ¿Le cree mucho? ¿Le cree mucho usted? Que Dios la bendiga. ¿En serio? Que Dios la bendiga, señora. La bendiga usted. Necesito que llamen a alguien porque necesito ir y necesito trabajar. No, en este vuelo ya no se va a ir. No, pero yo no me voy a quedar acá, simplemente por eso. ¿Se cree que tiene mucho poder? ¿Se cree que tiene mucho poder vehículo? A ver, ¿cuál está de hambre? No. No, ahí está. ¿Dónde está la policía? Con gusto. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? No, 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 no. ¿Cómo se puede hacer loco? Moni, présteme y cuadre porno. ¿Con cuál? ¿Con cuál actitud? Ya llevo seguridad o nada. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Por favor, ¿qué le pasa? Hola, ¿cómo está? La señora me ha agredido dos veces. ¿Por qué? Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Ya hablé con el zapitán y ella no abordan este vuelo. ¿Por qué? Me acabó de pegar el zapitán en la cara. ¿Cómo se puede hacer? 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 ¿Cómo se puede hacer?